¡Suscríbete al canal! Señorita, no se preocupe, yo le llamaré más tarde. Yo creo que la señorita Diana debe estar muy ocupada. De eso estoy muy seguro. Mi esposa siempre es tan trabajadora, ¿no? Sí, de verdad que el jefe le tiene mucha confianza. Interesante. Bueno, pero si gustas, puedes esperarlo a cada momento. Joven, ¿te sientes bien? Sí, señorita, ¿todo bien? Yo voy a intentar llamarla. Me dejame un momento. Ok, perfecto. Espera, espera. Mi esposo me está llamando. No entiendo por qué lo hace. Le he dicho que no lo haga. A ver. Siempre tiene que molestar el fastidioso de tu marido. Tengo que contestar. No, 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 espérate. Vamos a molestarlo un poquito. No puedo, no puedo. Tengo que contestar, ¿entiendes? Bueno, haz lo que quieras. No te pongas así. Si no le contesto, va a venir a la oficina. Hazlo así. ¿Qué quieres? Molestas. Te he dicho que no me llames en horario de oficina. Mi amor, estaba cerca al edificio y pasé para darte tu almuerzo. ¿Qué? ¿Afuera? Espera, no. Mira, tengo un almuerzo muy importante con mi jefe. Así que no quiero tu almuerzo. Llévatelo. Diana, pero te preparé tu comida favorita y no me la puedes rechazar, amor. Que no lo quiero. Llévatelo. Diana, tú sabes que eres mi prioridad, ¿cierto? Y eres el amor de mi vida. Lo sabes. Ya hemos hablado sobre eso, sí. No estoy para tus cursilerías. Bueno, tu hijo y yo te esperamos en casa, mi amor. Sí, sí, ya. Chao. Ay, amor, discúlpame, pero si no le contestaba el teléfono, iba a venir para acá. No nos conviene que nos vea, ¿verdad? Pues ya casi me iba. ¿Me ibas a dejar aquí sola? Sabes que mi esposo es muy meloso, pero ya le corté. Sí, tu marido es muy cursi. Vámonos, antes de que venga. Sí, sí, no nos conviene que nos vea. Disculpe, joven. Creo que su esposa se va a demorar mucho. Si usted gusta, me deja el almuerzo y yo se lo entrego. Señorita, no es necesario. Acabo de hablar con ella y me dijo que su jefe lo invitó a almorzar. Así que no va a hacer nada con esto. Bueno, lo lamento mucho, en verdad. Es más, si usted quiere, se lo puedo dar y así se ahorra su almuerzo. Gracias por su gentileza. Gracias, usted. Lo que yo daría porque mi esposo fuese así de detallista como usted. Hacen falta mucho en el mundo. Bueno, señorita, ¿qué le puedo decir? Las mujeres que los tienen no lo saben valorar. Pues gracias por su obsequio. Espero les guste. Me quedó todo muy rico. Estoy segura que me va a gustar. Bueno, ya tengo que ir. ¿Por qué tarde? Igualmente. Gracias. Y así es como me pagas. Todo mi sacrificio que hice por los dos. Y así me pagas, Diana. Ay, señor, disculpe. Es que vengo algo distraída. Tranquila, señorita. El que venía distraído era yo. No, no, no. De verdad lo lamento. Es que llevo algo deprisa. Estoy tarde. Tengo una reunión con mis trabajadores. Mire, de verdad discúlpeme, pero yo fui el del error. En verdad, estoy algo destrozado. ¿Destrozado? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Le sucede algo a su bebé? A mi bebé no. Al que le sucede es a mí. Pero, mire, si quiere puede pasar a mi oficina, así conversamos y me dice qué le pasa. No hace falta, de verdad. Vamos, le aseguro que se sentirá mejor. Vamos, acompáñenme. Señorita, no quisiera... Me da pena. Le aseguro que no se va a arrepentir. Vamos. No, no quisiera molestar, señorita. Mire, si usted me acompaña, si le digo a mi secretaria, Diana, que le prepare un café y se sentirá mejor. Ella es tan amable. ¿Usted dijo Diana? Ella es la secretaria personal de mi esposo. Mi esposo es el gerente y yo soy la dueña de la empresa. Y, señorita, ¿usted confía ciegamente en su esposo? ¿Por qué me hace esa pregunta? Por supuesto que confío en mi esposo. Bueno, yo tengo a mi esposa y me fui infiel. ¿Y no se imagina con quién? Lamento mucho, la verdad. Pero, mire, no lo vea de esa manera. Mire el lado positivo de las cosas. Usted es un hombre muy joven y tiene toda una vida por delante. Se puede conseguir una buena mujer y no tiene que sufrir por alguien que lo lastima. Ay, señorita, ¿usted no se imagina con la persona que me fue infiel? No tiene ni idea. No entiendo. ¿Usted me quiere decir algo? Mire, acompáñeme y usted misma se dará cuenta. No entiendo. No sé por qué confío en usted, de verdad. Venga, para que usted misma vea con sus propios ojos. Bueno, está bien. La insípida de mi mujer jamás aceptaría hacerlo conmigo en la oficina. Sin embargo, tú sí. A ella solo le interesa el dinero y la empresa. Todo lo hago por ti, mi amor, para que te guste. Por eso es que me encantas. Pero tampoco te desquejes que por lo menos la insípida de tu mujer tiene dinero. En cambio, mi esposo es un pobreto. Bueno, eso sí. Me encanta cuando me carizas así. ¿Sí? Sí. Yo creo que deberías aumentarme el sueldo, ¿no? Yo creo que mi secretaria se lo merece. ¿Cuál de los dos tragos te gusta más? ¿Cuál tú crees? Me encantas. Y tú a mí. La verdad es que no entiendo nada. Paciencia. Ya vas a saber toda la verdad. Pero, ¿qué tiene que ver la oficina de mi esposo? Que tu esposo no está solo ahí. Me dijo que estaba en una reunión. De hecho, no creo que esté ahí. Llama a Diana. Llamarla. Llámala. No entiendo. Pero está bien. No contesta. Imagino que debe estar muy ocupada. Es muy extraño. Diana siempre contesta. Es muy raro. Si quieres, mírala con tus propios ojos. Ya. Tranquila. Es una sinvergüenza. Qué infeliz. Pero ya van a ver lo que voy a hacer. Mira, señorita. Yo entiendo su coraje. Yo los vi y también me puse así. Créanme, yo pensé que estaba soñando. No lo pude creer. Definitivamente. Diana es una mala agradecida. Y mi esposo ni se diga. Cuando lo conocí, era pobre. Infeliz. Tiempo después, nos enamoramos y lo sentí depuesto. Luego nos casamos. Y pensar que éramos una familia feliz. Y vivir todo el tiempo engañada. Wow. Y pensar que por nuestra bonita historia, por nuestra bonita historia, nuestra linda familia, jamás me sería infiel. Confié totalmente en él para que administrara mi empresa mientras yo me hacía cargo de mi hijo y así es como me paga. Mira, señorita. Yo la entiendo. Pero no hay que rebajarnos a su nivel. Ellos son los traicioneros. Un ejemplo. Yo perdí todo y por Diana. Porque ella trabajara en una buena empresa. Ahora mire, escúcheme. Para mí no existe nadie. Y a ella no me posa. Pues yo si no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo si no. Esto no se va a quedar así. Ya verán. ¿Tienes algo en mente? Ya verán. Espérate. ¿En serio? ¿Ahora te molestan a ti? Shhh. Silencio. Mi amor, mi vida. Qué bueno que llamas. ¿Estás ocupado? Ay, sí, mi amor. Estoy un poquito ocupado. Pero si tienes algo importante que decirme, será para luego, ¿sí? Lo que te tengo que decir es urgente. Mi amor, ya te dije que estoy ocupado. ¿Entiendes? No puedes sacar tiempo. Te dije que tengo algo importante que decirte. Así que... ¡Vos querés, imbécil! Mi amor, no es lo que tú crees. Aunque muy ocupado, ¿eh? Señora, yo... Bravo, 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 Diana. Así es que me pagas la oportunidad que te di de trabajar en mi empresa. Mi amor, no. Lo siento. Quiero que recojas todas tus cosas. Hasta hoy trabajas aquí. Te me largas ya. Tú también te largas. Yo confiaba en ti. Te ascendí de puesto. Te abrí las puertas de mi oficina y así me pagas. Mi amor, escúchame, ¿sí? ¿Qué excusas tienes ahora para decirme? Mi amor, mira, yo no quise hacerlo. Ella me sedujo y sabes que la carne es débil, mi amor. Robert, qué descarado eres. Te atreves a decirlo así y en mi cara. Mi amor, es la verdad y ya me... ¡Cállate! Tú no tienes voz. Cállate, de verdad. Permítame explicarte, ¿sí? No. No quiero que me des explicación y excusas. Porque, claro, todo lo que dices son excusas. No, perdóname. Ay, te cuesta tanto serme fiel. Te cuesta tanto respetarme y respetar mi empresa. ¿Acaso no sabes decir no? Claro, eres una tremenda basura y tú elegiste traicionarme y por eso estás aquí, así, rogando. Mira, esto se puede solucionar, ¿sí? Solucionar. Mira, mejor quiero que te largues. Déjate de estar suplicando, te ves ridículo. Lárgate mejor, Robert. Lo podemos solucionar, tú y yo. Somos la pareja perfecta, mi amor. Ya no se puede solucionar nada, Robert. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Ay, por Dios, pareja perfecta. Siempre usaste una máscara. Por Dios, creo que tú y yo nunca fuimos la pareja perfecta. Mi amor, perdóname, te lo juro, sí, no lo vuelvo a hacer. Perdóname, sí. Robert, lárgate. ¿Sabes qué? Me iré yo. Te doy cinco minutos para que salga de aquí. Mi amor. Lárgate, Robert. Gaby, espera. Tienes razón. ¿Qué? Todo lo que dije allá adentro es cierto. Eres un imbécil, no hace falta que me lo acuerdes. Te lo estoy afirmando para que te sientas mejor. Eres un gran imbécil. Y sí, fue mi elección serte infiel. Y cuando lo hice, estuve totalmente consciente. Robert, ¿por qué me haces esto? ¿Acaso no te importan nuestros hijos? ¿Hijos? ¿Hijos dices? Yo nunca quise tener hijos contigo. En cambio, tú sí. Estás mintiendo. Tú sí querías tener hijos. ¡Nunca los quise! Eres un monstruo. ¿En qué te has convertido? Todo es tu culpa. Eres una floja. Vete, por favor. Es tu culpa. Eres una aburrida. Contigo siempre todo es un problema. No sabes moverte. Y sí, me aburrí de ti. Claro, eso me fue. En cambio, Diana, Diana es ardiente. Me hace todo lo que a mí me gusta y me complace en todo. ¡Que te largues! Ay, te duele la verdad, ¿cierto? ¿No está escuchando la señorita? ¡Que se vaya! Un par de tontas. ¡Poco hombre! Creo que vive engañada toda mi vida. Realmente yo nunca lo había visto así. Yo que lo di todo por él. Señora, no se preocupe. Usted es una buena mujer, usted es hermosa. No se lamente por nada. Usted hizo lo que hizo porque estaba enamorada. Eso no tiene nada y malo. Tiene razón. Tarde o temprano se aliva a caer la máscara. No llore. Ese tonto no vale la pena. Tiene toda la razón. Usted sé que es buena persona. Gracias, señora. Le doy un abrazo por favor. Por supuesto que sí. Buenos días, Luz. ¿Cómo estás? Todo bien. Feliz de verte bien. Muchas gracias. Había cometido un error que fue dejar todo por alguien que no me valoraba. Pero nunca es tarde para volver a empezar. Es así, señor. Pero bienvenida nuevamente. Gracias, Luz. Hola, amor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Habrás tú? Bien, amor. Bueno, ya nos vamos. Hasta luego, pues. Chao, Luz. Chao. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!